...que se va a tomar una resolución definitiva hasta cuatro semanas por el tipo de lugar donde se efectuó esto. La comisión de Vox viene quedando en el reglamento, en base a esto, un sexto lugar. ¿De acuerdo? Y nos vamos a cargar lo que ellos decidan. O sea, esta decisión la va a tomar el... ...gobernación... Doctor, el luchador tiene licencia de acá. Sí tiene licencia. Entonces yo siento que debe ser sancionado por la producción de los luchadores. Sí, sí. Porque no tiene nada que ver con la nación. Sí, sí. No. Sí. A ver, veanle por eso. ¿Sabe la pregunta que tenemos aquí la defensa de licencia? Véanle, ¿cómo queda la cosa? Sí, por favor. Pongan atención porque esto es muy importante. Dice el artículo 2 de nuestro reglamento. Dice la aplicación del presente reglamento le conteste al presidente municipal al titular de la dirección de gobernación o dependencia que realice sus funciones. Tres, al titular de la dirección de finanzas y tesorería o dependencia que realice sus funciones. ¿Es cierto cuando hay alguna expresión o algo de un deportista afiliado a ustedes? Así es. ¿Usted, por ejemplo, que un boxeador venga armado de golpes? Depende del lugar. Si a ti te agrede un boxeador afuera de acá y tú vienes y nos lo comentas, ¿de acuerdo? Esto quedaría como para nosotros como una indisciplina, por decirte. Y entonces la comisión tomaría un acuerdo para ver cómo te va a sancionar. En este caso, nosotros que sabemos que podemos aplicar un reglamento, estamos supeditados por órdenes superiores para esta sanción. De tal manera que tenemos que acatar lo que hemos estado haciendo. ¿Puede seguir luchando? ¿No puede seguir luchando? ¿No puede seguir luchando hasta de aquí en Mérida? Hasta en cuatro semanas que se le decida qué es lo que va a hacer. No, 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 tal vez, esto no estoy tomando partido. Y antes de más, le aclaro que yo no veo que los luchadores no tienen que todo. O sea, que agredió. Pero yo lo que quiero es que se quede muy claro. O sea, ahorita cualquiera, como pasó esto, ya cualquiera va a querer lesionar. Ya no te van a reclamar de que derecho a la red que te va a querer golpear, porque en un momento la comisión se entiende. ¿Y dónde entonces dice exactamente que lo golpearon? No lo vieron. ¿Entiendes? No lo vieron. No lo vieron. No vale la palabra de lo que nos hagan. No, no, espera, espera, espera. No hagas una polémica. No, no, no. Estamos tratando de ser, porque no somos nosotros. Nosotros pudiéramos decirle, sí, efectivamente vamos a hacer esto. Pero hay gente arriba, acuérdate que somos un apéndice del ayuntamiento, y no nos administrativamente pertenecemos, más no. Únicamente, si ellos nos dicen, señores, no le muevan hasta que nosotros decidamos qué es lo que te va a hacer. Es la gobernación, yo voy a decir. La gobernación y regiduría. Exacto. Que son los que están arriba de nosotros. Si esto no hubiera procedido de esa forma, si nadie nos hubiera llamado, si no hubiéramos tenido... Ah, hubo llamado, doctor, ¿les hablaron? Ah, pues claro, y si tenemos que manifestarlo, ¿de acuerdo? O sea, ustedes lo comunicaron. Lo comuniqué. Ah, ok. Yo lo comuniqué porque así van las instancias. ¿Cómo no? No nos reyes, soy el presidente, pero estoy a expensas. Somos un apéndice que yo tengo que dar. Es el nuevo reglamento, ¿no? O sea, no. Pues es lo que dice. Sí. Ese reglamento, doctor, ¿a partir de cuándo está vigente? No es... El reglamento todos creen que está obsoleto. El reglamento lo único que tiene son lagunas, pero no desde ese punto de vista. Eso siempre ha existido. O sea, de verdad, es que es una canción polémica. De verdad, vamos con todo respeto. Pero es que a mí me llama mucho la atención. Fíjese que en una ocasión Roger Adebayo tuvo un problema. No sé. No quiero decir ahorita dónde y qué pasó. A la lunes siguiente la profesión de Boston vino a la administración. Sancionó a Roger Adebayo. ¿Cuándo fue el año, Chico? Gracias. 1988. 1988. Hoy, en el 2013, las cosas ya no se pueden aplicar. Y te voy a decir por qué. Nosotros no podemos hacer esto porque intentaremos, meteríamos a matar nuestro...